Buenos días, tercer día del camino y estoy en Puente de Domingo Flores y la primera visita que voy a hacer es a la oficina de correos del ayuntamiento para enviar, yo creo que esto será un kilo cien. Salgo ahora de correos y resulta que están en huelga general. Pero los funcionarios del ayuntamiento de aquí, Elena, Manoli y Julio, me han cogido igual el paquete y me han dicho que me lo envían cuando esté en operativos. Existe buena gente por el mundo todavía. Bueno, ya estoy en el siguiente pueblo y ya nos encontramos ya al primer monjón con los kilómetros que quedan a Santiago porque ya estamos en Galicia. Estoy con agujetas, voy a Pumares, son cuatro kilómetros y después a cinco kilómetros más está Sobradelo y ya para mí por hoy ya estará bien. Ahora voy a atravesar un valle. Hace bastante calor, hay previsión de tormenta. Llevo chubasquero, tengo un pequeño paraguas aquí que he comprado justo esta mañana. A mí lo imprescindible es cambiarse de calcetines cada ciertas horas antes de que el pie esté demasiado hígado y llevar cremas para calambres, magnesio, potasio, sales minerales, muy importante también, beber mucha agua, algunas barritas energéticas no demasiadas porque puedes ir comprando. Aquí tengo un bonito, una bonita vista. Me acaba de caer una tromba de agua impresionante y de nuevo sale el sol. Es increíble cómo influye en el estado de ánimo el clima que transforma tanto la vida. Tener un ser de luz inmenso a tu lado que se hace muy difícil después continuar. Es lo que tiene el amor. No estamos locos. Estamos locos de amor, como mucho. Me emociona mucho cuando llego a un sitio nuevo y veo que me voy a adentrar en un bosque. En el camino hay bifurcaciones, pero bueno, tienes que fijarte bien porque siempre a veces están un poco escondidas. Mira qué belleza. Pero aquí está la flecha amarilla. Una de las partes más difíciles también de la ausencia es que yo soy una persona de compartir. Es que me encantaría, me encantaría compartir con ella porque es que me enseñó a sentir la naturaleza. Es algo que antes no hacía. Estaba en ese piloto automático a sentir, a oler, a escuchar. Son las 11 y 11 de la mañana. Ha salido el sol. Esto es un pequeño área de descanso. Ha sido increíble cruzar este bosque. Lili, mira, me he encontrado aquí en este bosque a Lili, que está paseando con, ¿cómo te llamas? Antonio, Antonio. Y Mila. Vale. Y estábamos hablando ahora, les he dado las pegatinas porque yo les he preguntado qué se siente cuando se pierde un animal. ¿Qué se siente? Bueno, pues una tristeza como, bueno, después de, depende de la persona. Un dolor muy fuerte, para mí es muy fuerte porque estoy muy allegado y paso muchas horas con ellos. Y años y años y años que, para mí, son fieles y el mejor amigo del hombre. Y se merecen ese lugar, ¿no? Un respeto que al menos se reconozca, ¿no? Por parte de la sociedad. Hombre. Que no se les tenga como una cosa, ¿no? Un objeto de cómo puedes estar así por un perro, ¿no? Cada uno son únicos. Es únicos. Tienen conciencia. Claro que tienen conciencia y saben cuando te sientes mal, cuando tú... Claro, por eso. Y sales. Son más listos que muchas personas. Efectivamente. Y solo que sales de casa y llegas ya están allí con el rabo. Y el tema de cuando uno entra en un proceso de duelo, también pasas por todas las etapas de duelo que pasas con una persona, solo que además no lo puedes decir abiertamente porque encima del dolor que llevas te juzgan los demás, como que estás exagerando. Es que valoras más el animal que la persona. Y no es así. No es así. No es así. Es amor. Es dolor, es amor. Es que, Polines, si tú dices, hostia, ni por cuánto hay. Casi prefiero que me pasara a mí que no al animal o a un hijo. Ya, ya. De verdad. Es muy duro para mí. Todos no somos iguales. Ya, la sensibilidad de cada una. Llegamos a Pumares. Aquí hay un peregrino que se llama Santi, claro, Santiago. Ahora vamos a ir hacia Nogueiras, que creo que es un pueblo abandonado. Y hay alguien por aquí. Eres un cacharrín muy guapo, sí. Eres muy guapo, ¿eh? Eres muy guapo, sí. Ay, qué guapo, ¿eh? Eso es guapo. ¡Wow! Ya estoy en Nogueiras. Hace bastante frío. Ha cambiado muchísimo. El clima en un momento. Y, bueno, he leído que está abandonado, pero que una vez al año, aquí se juntan sus descendientes a comer. Pues sí, han puesto aquí, no sé si será aquí donde se juntan a comer. Y aquí hay una pequeña capilla. Qué curioso, que aquí la gente deja sus cosas. Hay angelitas. Se supone que estoy dentro de lo que antes era una casa. Aquí hay un horno tradicional de leña. Dice aquí el cartel que los primeros hornos de leña eran un agujero en el suelo donde se hacía fuego y cocinaban los alimentos. Y dice que hay hornos catalogados del año 4000 a.C. en Egipto, Babilonia, Mesopotamia. Me queda un kilómetro para llegar a Sobradelo. Tengo un hambre. Estoy acostumbrada a comer solamente fruta para caminar. Y luego ya me pego un buen menú. Si se puede, a ver, la cascada milagrosa. Dice que el santo Toribio, antiguo patrono del lugar, fue llamado por su pueblo, según la leyenda, para terminar con una fuerte sequía que mantenía los campos de cultivos yermos. Y según cuentan los más ancianos, cuando se pasó a celebrar el día de Santa María de la Encarnación como patrona de Sobradelo, que es el pueblo donde voy a llegar, de esta cascada dejó de fluir agua de forma constante, brotando solo durante las mañanas en la época estival, quedándose al mediodía seca y recuperando su caudal a la mañana siguiente. Y por eso atribuyen este hecho al santo. Bueno, me he dado cuenta desde ayer que siempre comienzo las frases con la palabra bueno. Entonces siempre digo, bueno, estoy llegando, bueno, soy muy repetitiva. Entonces ahora voy a decir, qué bien, estoy a punto de llegar a mi alojamiento. Este camino es muy solitario, no me he encontrado ni un solo peregrino. Ayer sí que he visto uno y tres en el albergue, pero durante las etapas no hay gente, no coincides con nadie. Y creo que no es casualidad porque estoy en un momento donde necesito conectar conmigo, que estoy muy desconectada, buscando respuestas. A veces estoy demasiado enfocada a algo que por algún motivo todavía no se me da la respuesta. Así que creo que tengo que habitar en mí y estar en mí, porque si no estoy en mí, creo que no va a llegar esas respuestas. Entonces, por eso estoy en este camino tan solitario. Pero Kila también me diría que vuelva a mí, que habite en mí. Así que hay que encontrar el equilibrio, ¿no? Como el camino del medio, el camino del medio. Es siempre en todo, en todo, en todo, encontrar un equilibrio. Esa es la búsqueda real de todos. Mira, estoy llegando, ya me he quedado muy poquito para llegar. Me he encontrado aquí a Linda. ¿Eh? ¿Por qué se llamara así? Pues muy linda ella. Es guapa y buena. Y usted es... Oliva y Madrasena. Y yo le comentaba a ella que yo empecé a hacer el camino para homenajear a mi perra que se llamaba Kila. Ay, mira que no. Y que la llevo muy dentro todavía. Como yo. ¿Y usted qué opina de cuando se va a un animal, se siente como cuando se va a una persona? Hija mía, a mí me dio un infarto al poco de morir ella. ¿A su marido le dio un infarto? No, a mí. Ah, que a usted le dio un infarto al poco de morir la otra perrita que usted tenía. Ah, la mamá de Linda. Usted, dígame, ¿usted piensa que cuando fallece un animal se debería de poder hacer duelo como cuando fallece un ser humano? Sí, bueno, a lo mejor no tan fuerte, tan... ponerle coronas, me refiero, pero sí. Y hay veces que uno no puede expresar esto abiertamente porque le juzgan los demás. Claro, sí, sí. Y eso da, eso provoca más dolor todavía la situación. Más de amor y más rabia. Rabia. Usted tiene nevera. Sí, vida. ¿Y le pone pegatinas en la nevera? Sí, lo tengo. Pues mira, tengo... Y un almanaje pequeñín. Mire, le voy a regalar esta pegatina. Pone, no te pierdo, te integro. Vale. No perdemos a nuestros seres queridos. Vale, vida, vale. Nos integramos en el corazón. Vale, vida. No te preocupes que nada más llegará a calzar la punta. ¿Cómo se llamaba la mamá de Linda? Luba. ¿Luba? Luba. Luba, pues eso. No pierde a Luba la íntegra. Si un día pasas por aquí, bueno, no pasará ya más. No, no creo que vuelva. Este año. Bueno, este año no. Ahora tengo que continuar. Hasta Santiago todavía me queda. Hasta Santiago todavía te queda mucho. Escucha, si algún día vienes a Asturias, al año reviene, a lo mejor yo muero primero, yo, por eso vieja, tengo 74 años, ando muy enferma, ya me ves, pues bajando por ahí la última casa con una puerta verde. Vale. Más de todo corazón y si quieres dormir ahí también hay una mamá. Gente así, gente así hace falta en este mundo, Luba. Bueno, cariño. Gracias. Un placer. Igualmente. Adiós, linda. Adiós, bonita. Mucha suerte. Gracias, cariño. Igual para ti, ¿eh? Gracias. Que tengas buen viaje. Gracias, igualmente. Tengo de llegar y ahora cuando me he ido me ha emocionado mucho la conversación con esta mujer, con Oliva, porque fuera de cámara, no la he grabado todo el rato por respeto a la intimidad, obviamente, pero fuera de cámara me ha dicho que cuando hizo el duelo por su anterior perra, que era la mamá de Linda, no, claro, no se ponen coronas o quizás no sé, no hay rituales, no hay funerales oficiales, pero que se lleva igualmente en el corazón. Entonces, ella misma, esta mujer, que vive en un pueblo muy poco habitado, hasta ella misma es consciente de que este asunto se lleva desde el silencio. Bueno, pues sí, estoy en un restaurante, voy a comer un menú gallego, pan de leña y este es mi final de etapa hoy. Gracias, Kila. Gracias.